Surgió una idea Reunir a un grupo de personas excepcionales Para ver si podíamos convertirnos en algo más Y cuando nos necesitaran Poder librar las batallas Con el tiempo sabréis lo que es perder Sentir desesperadamente que tenéis razón Y fracasar igualmente Temerlo Huid de ello Aún así el destino llega Evacuad la ciudad Activad todas las defensas Y traedle a este hombre un escudo La diversión no es algo que uno tenga en cuenta cuando equilibra el universo Pero esto Esto sí que me hace sonreír ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.